¡Ciérrate la puerta! Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana seguimos en La Biblioteca de Lisbeth. Hola a todos, ¿qué tal? Esta semana seguimos en La Biblioteca de Lisbeth. No he tenido tiempo de planchar el croma, ¿qué queréis que os diga? Es una tarea tremendamente trabajosa, así que hoy hemos cambiado de cámara, hemos cambiado de fondo y como el vídeo de la semana pasada, os encantó, os gustó mucho cotillar mi estantería. Aquí detrás tenéis algunos libros para que podáis echar un vistacillo y bueno, así vamos cambiando un poquito. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a aplicar el test Bechdel a algunas de las lecturas que tengo en mi librería. Os estaréis preguntando qué es este test, y este test es un test que nace para analizar la representación femenina que existe en distintas representaciones artísticas, como por ejemplo los cómics, las películas, las series, el guión de una película, un libro... Es un test muy sencillo, está compuesto por tres pasos. El primero de ellos es que al menos existan dos personajes femeninos, el segundo de ellos es que esos personajes femeninos tengan una conversación entre ellos y el tercer paso es que esta conversación no verse sobre hombres y no circunscrito al tema romántico, sino que estos dos personajes femeninos no hablen única y exclusivamente de hombres en cualquier variante de la conversación. Otro de los variantes que tiene el test y otro de los pasos que tiene el test es que estos personajes femeninos tengan un nombre propio. Si os digo la verdad, he sacado algunos libros de la estantería, algunos los he sacado intencionadamente porque cumplían o no cumplían, otros la verdad es que los he cogido un poco a ciegas para ver si cumplen la premisa y yo no sabía nada de este test y la verdad es que lo conocí el otro día leyendo The Time of My Life, que ya sabéis que es un libro del que os he hablado mucho estas últimas semanas y que me ha gustado muchísimo. Y hablaban de él y lo utilizaban para hablar de la representación femenina de la mujer en el cine de los 80 y cómo esa representación femenina ha ido perdiéndose a lo largo de los años y cada vez hay menos representación femenina dentro del cine. Hoy no vamos a hablar de cine, vamos a hablar de libros, así que voy a coger algunos de los títulos que tengo aquí a ver si pasan el corte y hay una buena representación femenina en ellos. Quiero aclarar que no voy a hablar de libros buenos, ni de libros malos, ni de libros que me han gustado, ni de libros que no me han gustado. Que un libro pase el test no quiere decir que sea un libro bueno y que no lo pase no quiere decir que sea un libro malo. Simplemente estamos hablando de la presencia femenina dentro de los libros. Y vamos con ello. El primero que tengo por aquí es La Habitación, de Emma Donoghe. Este no lo he cogido intencionadamente, pero investigando un poquito sobre el test, leí que cuando se estrenó esta película superó con nota altísima este test. ¿Por qué? ¿Hay personajes femeninos? Sí. La madre de Jack y su madre. ¿Tienen conversaciones entre ellas? Sí. Hablan muchísimo madre e hija. En la segunda mitad del libro hablan muchísimo entre ellas, hablan muchísimo de temas muy profundos. No solamente hablan de hombres, hablan de la maternidad, de sus sueños, de cómo los sueños de la protagonista se vieron truncados por lo que le pasó. Hay un tratamiento muy especial y muy particular de las relaciones madre-hijas y la verdad es que el test, el libro pasa con nota al test y la peli también pasa con nota al test. Os la recomiendo muchísimo. Y ya sabéis que el libro fue uno de mis libros favoritos del 2016. Por aquí tengo otro libro, aquí tengo muchos. Voy a sacar uno que a mí me encanta, que es Los hombres que no amaban a las mujeres. Ya sabéis que la señorita Lisbeth Salander da nombre a este canal y vamos a ver si Los hombres que no amaban a las mujeres pasa el corte de este test que estamos aplicando ya a los libros. ¿Hay ido al menos dos personajes femeninos? Yo diría que sí. Están la señorita Lisbeth Salander y está Erika Berger, que son dos personajes femeninos bien construidos, muy bien hilados y muy bien creados y con una presencia muy justificada dentro del libro. Pero, ¿tienen al menos una conversación a lo largo de todo el libro? Yo diría que no. Diría que Lisbeth y Erika no hablan en todo el libro, no tienen contacto en todo el libro. Y si me da por pensar que hubieran tenido una conversación dentro del libro, creo que al final ellas dos, con todas las cosas interesantes que podrían decirse, hubieran acabado hablando de Miquel Blombis, que sabéis que es el otro protagonista del libro. Así que a pesar de que tiene un personaje femenino muy bien construido, creo que la señorita Lisbeth Salander es un personaje femenino maravilloso, este test, este libro, no pasa el corte del test. Otro que tengo por aquí, pues mira, este que me encanta. El diablo viste de Prada. Personajes femeninos, sí. Con nombres propios, sí. Hablan entre ellas y mucho. Hay hasta tres personajes femeninos muy fuertes y muy bien creados. Y hablan de algo que no sean hombres, pues sí. Hablan de trabajo, hablan de sueños, hablan de aspiraciones, hablan de moda. Creo que es un libro que tiene muy buena representación femenina. Y creo que la película tiene muy buena representación femenina. Y en donde justamente pincha la película, es en el momento en el que la película introduce a los personajes masculinos, intenta convertirse en una comedia romántica. La verdad es que el diablo viste de Prada, tanto la película como el libro. Pasa el corte del test perfectamente. Otro que me gustaría enseñaros, que tengo por aquí. Ya os voy a enseñar dos más y ya paro. Son los cómics de Paper Girls. Están escritos por un hombre. Una de las cosas que dice el test es que es más normal si el libro está escrito por una mujer, pase el test. Y si el libro está escrito por un hombre, no pase el test. En este caso, Paper Girls está escrito por un hombre. Hay personajes femeninos a punta pala. Las protagonistas son un grupo de chicas. Luego, a lo largo de su periplo, se van encontrando con más y más mujeres. Hablan entre ellas constantemente. Y los hombres todavía no han aparecido. Y vamos por la grapa 16. O sea que Paper Girls está escrito por un hombre y pasa con nota altísima el corte del test. Por aquí tengo otro libro, que es un libro que leí en el 2017, que sabéis que me ha encantado. Y que es Expiación, que es un libro maravilloso y que me ha gustado muchísimo. Y vamos a ver si este libro pasa el corte del test. Hay personajes femeninos, sí, tenemos a las hermanas Cecilia y Brioni. ¿Tienen al menos una conversación entre ellas? Pues sí, tienen varias conversaciones entre ellas. ¿Esas conversaciones tienen que ver con hombres? Pues yo diría que sí. La verdad es que sí. Es que yo creo que se queda a un paso de no pasar el test. Porque verdaderamente, al final, Cecilia y Brioni, a pesar de la profundidad de la historia, de lo que acaban hablando es de Robbie, de la relación que Cecilia mantuvo con Robbie, y de las consecuencias que tuvo el comportamiento de Brioni, circunscrito a lo que dijo sobre Robbie y a las acusaciones que vertió sobre Robbie. Así que, aunque el libro me gusta mucho, parecía que iba a pasar el test. Yo creo, verdaderamente, que Expiación, a pesar de ser un libro buenísimo, no pasa el corte del test. Y ya vamos a ir terminando. Esto es que es muy divertido. Tengo por aquí el Club de la Buena Estrella de Izmitán. También os lo recomiendo muchísimo. Es un libro que me ha encantado, en donde hay muchas mujeres con nombres propios chinos, que no recuerdo ahora mismo, pero todas tienen nombres propios. Pero hablan muchísimo, son madres e hijas que tienen un diálogo constante a lo largo de todo el libro. Y es verdad que hablan de hombres, porque uno de los temas que trata el libro es el amor dentro del matrimonio, el tema de los matrimonios concertados, pero también es verdad que se habla de otras muchísimas cosas, muy interesantes, de las relaciones madre-hijas, de la confluencia entre Oriente y Occidente. Es un libro que os recomiendo un montón, y que pasa con nota también el test. Por aquí tengo uno de mis libros favoritos, que es El perfume, de Patrick Sustin. Y a eso iba de que puede ser que el libro te guste mucho y no pase el test, porque en este libro no hay personajes femeninos. Los pocos personajes femeninos o las pocas mujeres que aparecen no tienen nombre propio, no hablan entre ellas, ni nada de nada. Es una novela con una representación masculina altísima, no hay representación femenina ninguna, cero. No pasa el corte de ninguna manera, pero deciros que es un libro maravilloso, no tiene por qué ser un libro malo, pero es un libro genial y que os recomiendo mucho, y que lo voy a dejar por ahí, por fuera de la estantería, porque tengo muchas ganas de releer. Y el último ya que tengo por aquí es este de aquí, que no sé si lo enfocará esta cámara, que es Alicia en el País de las Maravillas. Y la verdad es que es otro libro que pasa el test con nota altísima. Hay personajes femeninos, sí, tenemos a Alicia y a la Reina Roja, que se están ahí peleando. Tienen conversaciones, sí. Tienen nombre propio, sí. Y hablan de cosas que no tengan que ver con los hombres, pues sí. La verdad es que durante todas las escenas que tienen entre ellas, hablan de muchísimos temas que no tienen que ver con los hombres. Analizad un poco las estanterías que tenéis, analizad un poco de qué van vuestros libros, y aplicad el test, y dejadme en los comentarios cuál es el resultado que os ha salido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de esta semana, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. Un besito y hasta la semana.